¿Cómo están amigos de la huerta? Bueno, después de lo que fue la lluvia y el mal tiempo, vinimos un ratito a la huerta para mostrarles cómo se encuentran los cultivos. Así que por acá tenemos lo que vendría a ser la selga, todas las semillas de selga que pusimos en siembra directa. Buenas tardes, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Después de la lluvia, vinimos un ratito a la huerta. Y bueno, vinimos a mostrarles algo de huerto maceta. Para hacerle una actualización, para hacerle una nueva entrega de lo que es huerto maceta en la huerta de Moriruz. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están amigos de la huerta? Bueno, después de lo que fue la lluvia y el mal tiempo, vinimos un ratito a la huerta. Buenas tardes para todos. como están amigos de la huerta bueno después de lo que fue la lluvia y el mal tiempo vinimos un ratito a la huerta para mostrarles cómo se encuentran los cultivos así que por acá tenemos lo que vendría a ser la acelga todas las semillas de acelga que pusimos en siembra directa bueno la tenemos por ahí miren cómo están vienen bastante lindas bastante grandes tenemos un amigo bombón el latino también bueno como ustedes ven tenemos las semillas de acelga que brotaron todas y miren cómo vienen por ahí de acá cuando hayan crecido o tengan un tamaño determinado vamos a estar sacando para diferentes lugares y poder tener cultivo de acelga allá tenemos una maceta que las fabricamos nosotros con ramas de árbol de sauce pusimos un semillero de lechuga que la tenemos que arreglar lo tenemos que ir armando para que nos dé la semilla de lechuga están los que quedó de morrón bueno bueno hace una cega más grande y ahí está entonces lo que tiene que ver a la acelga en cuanto a evolución como ha crecido viene linda la lluvia que ha caído en las últimas semanas le ha venido muy bien a los cultivos así que por ahí entonces la acelga acá tenemos zanahoria han crecido algunas algunas que se han corrido entre la tierra y han crecido fuera de donde las plantamos como ven esos piquitos chiquitos son todos zanahoria todo zanahoria que hay por ahí acá se nos vino una malva o un malvón y en este sector habíamos plantado de lechuga tenemos una por acá algunas germinaron vamos a ver como continuó el proceso tenemos que exportar esa malva por ahí para darle lugar a que tenga espacio acá bueno por acá una lechuga crespa acá habíamos plantado semillas de tomate y tenemos uno por acá creo una semilla que salió por ahí y pueden hacer diferentes cosas como morrón semillas de acelgas pueden hacer hasta zapallo porque abajo en la parte de abajo de la tierra tiene materia orgánica tierra compost entonces o mezclarse con la de arriba no puede crecer cualquier cosa por acá es normal de de la tierra entonces por acá el jantero donde habíamos plantado diferentes semillas nos vemos un poquito de lejos y vamos para otro lugar venimos por el local donde están los ajos de las acelgas bueno han cobrado guía lo que tiene que ver a las acelgas han cobrado guía vienen brotando lindo ahora con el agua mucha falta de agua mucha sequía hizo que en otoño invierno no pudiéramos tener cultivo de la acelga azul pero bueno por la última agua que ha caído tenemos algunas de las acelgas que han sobrevivido y ahí se puede ver las primeras miren los ajos creciendo impresionante creciendo impresionante un dato del ajo como sabemos si el ajo es grande y el ajo es chico bueno el ajo grande tiene muchas hojas como el que está en el medio ahí por ahora lo que tenemos son todos los ajos grandes este de la punta tiene muy pocas hojas eso significa que al tener pocas hojas es ajo chico al tener hojas grandes es al tener muchas hojas perdón el ajo quiere decir que es un ajo grande la mayoría de los ajos son todos grandes tenemos algunos chiquitos algunos chiquitos creo que dos o tres de los once o doce que pusimos ahí tenemos dos o tres que son chiquitos pero miren cómo están los ajos esos son los primeros ocho y después de trastar las acelgas y los otros tres que vamos a ir hacia el otro lado ahí está el bancal por las acelgas que viene cobrando guía venimos a ver un poco más de frente están brotando nuevamente estas ya tienen un tiempito esperemos poder sacar una o dos cosechas el tema es que cuando ya se formó vamos a decir la parte de abajo de la sede que engrosó y y se formó y tiene de dos a dos meses y medio puede ir a semilla fácilmente esperemos que no y le podamos sacar algunas buenas hojas de acelga muy castigada por la sequía pero bueno ahí están nuevamente cobrando guía los ajos de frente miren lo que son este ajo por ejemplo es uno de los chico este es uno de los chico miren que grande este ajo que está acá inmenso como ese que está ahí inmenso aparte la diferencia en el en el tallo ¿no? aquel es medio chico también se nota la diferencia entre el tallo y el tallo aquel de allá bueno miren allá tenemos otro chico son como tres hay otro grande es esta grandota también que no se ve porque está el el coso mericito ese acá tenemos otro los ajos impresionante de grande vienen desarrollando bien cuando está pronto el ajo cuando se secó toda la hoja verde cuando la hoja verde se seque ya tenemos el ajo pronto para consumir por acá tenemos las acelgas también miren como han cobrado guía era todo acelga todo acelga en cantero pero bueno algunas evidentemente con la sequía fallaron con la sequía se no murieron pero tenemos mucho más acelga para primavera y verano por ahí tenemos lo que tiene que ver a los ajos les cuento que no hemos andado mucho en la huerta porque hemos estado engripados quien les habla a Mauri nuestra señora Ana estuvimos toda la semana engripados y en mal estado con el tema de la gripe pero bueno ya estamos a flote ya estamos prácticamente recuperados así que estamos haciendo este videito para ustedes llegamos del lugar ahora y vinimos al cantero que estábamos armando este cantero como pueden ver por acá tenemos más ajos más ajos en el medio y acelgas más ajos y acelgas tenemos por ahí ven como vienen brotando tienen el mismo tiempo estas acelgas que las del bancal tienen el mismo tiempo a ver si no se nos tilda la imagen por ahí pues siempre se tilda un poquito ahí quedó espectacular ven a una cuarta están las acelgas y en el medio y en el medio le pusimos tiendes de ajo para seguir teniendo cultivo de ajo esta tierra fue trabajada con tierra de hojas se le llama tierra de oro negro que son las hojas que se caen en la calle de los árboles quedan amarillas bueno la mezclamos entre la tierra y queda bien negra una tierra bien negra queda le dicen la tierra del oro negro este cantero y aquel están trabajadas con esa tierra bueno y en este sector tenemos ese cantero ese cantero que lo habíamos empezado a trabajar o sea habíamos empezado con los trabajos de dar vuelta a tierra y que se vaya secando y que se vaya saliendo lo que tiene que ver o que pueda tener algún hongo bueno empezamos con los trabajos ahí se nos vino el mal tiempo tuvimos que parar y dejar todo así en las próximas semanas lo vamos a estar armando de cero lo vamos a estar armando de cero este cantero también tenemos que remover toda aquella parte soltar toda la tierra que quede como de café como decir bien suelta la tierra toda aquella parte la tenemos que soltar que es diferente esa tierra también porque tiene tierra de hojas fue trabajada con hojas de otoño esta no esta la tenemos que trabajar tenemos que ponerle componente orgánico que tenemos una idea que vamos a contársela ahora por acá y después la vamos a ir mostrando en los videos y los videos va a quedar más claro ven que ahí allá sacamos una altura y la trajimos toda para acá bueno lo que queremos hacer nosotros es dejar la tierra común así puesta en plancha normal toda suelta y sacar aproximadamente de arriba hacia abajo unos 20 centímetros llevarla a uno de los carros y ahí empezar a poner a esa tierra mezclarla con verdura con hierba con pasto seco con hoja seca y hacerla orgánica es un proceso de 3 meses pero vamos a ir sacando por etapas la tierra vamos a ir llevando el carro y la tierra que va a ir arriba es orgánica y se va a mezclar con la de abajo esa es la idea que tenemos y que vamos a ir mostrando en los próximos videos bueno ahí está el cantero todo armado por escombro una vez que la tierra está suelta queda levantada y puede tapar hasta el escombro o llegar hasta el escombro así está entonces el cantero que habíamos empezado a trabajar lo que tenemos que hacer ahora si no llueve en los próximos días y vamos a hacer video es este soltar toda la tierra ven que queda como como piedra como con grumos bueno lo que hay que hacer es soltar toda la tierra que quede bien suelta hacer una tipo de plancha y sacar como les habíamos contado para hacer ese trabajo que queríamos hacer que lo vamos a hacer y le vamos a ir mostrando para ir dejando una tierra orgánica incluso cuando uno echa esta tierra y le pone hierba y le pone cáscaras de verdura resto de té componentes orgánicos se hace una tierra más fina una tierra súper fina se cambia la textura y todo que le vamos a ir mostrando en otro video un paneo por el cantero de Saseca y Ajo y le vamos a mostrar la compostera que la tenemos hace dos semanas tapada por acá tenemos la compostera que es la tierra orgánica o el abono orgánico que hicimos con hierba que hicimos con cáscara de verdura rama seca hoja seca bueno acá está tapa sin que le entre agua solo con la humedad que desprende la hierba y la cáscara de verdura los líquidos exiliados está tapada dos semanas hace que está tapada la tenemos que abrir para para hacer una actualización y ver como se encuentra le cuento que nos decían o nos sugerían que tuviéramos cuidado porque este nylon o esta playera que le pusimos podía pudrir el contenido que tenía dentro pero cuando revisamos y trabajamos no había nada podrido tenía humedad no la humedad justa así que tuvimos que humedecer bien para que se integre todo y después lo que hicimos tapamos lo que hicimos fue tapar para que haga su proceso tranquilo acá no le va el sol también una de las cosas que nos dijeron que en el tema del sol que tuviéramos cuidado que no podía estar el sol acá no le va sol totalmente cubierta del sol acá está entonces nuestra compostera maceta de nylon que tenemos por ahí que está rota en una de sus puntas pasamos todo lo que era el compost que teníamos en el pozo ahora se los muestro pasamos todo para acá la tierra que ya más o menos la verdura que ya se integró la tierra el pasto que se integró la tierra bueno lo pasamos todo para acá todo para esta maceta lo pasamos les voy a mostrar donde era que estaba este compost en ese pozo que tenemos ahí teníamos toda la maceta anterior lo pasamos para acá para este lugar de acá donde es una maceta de bolsa la reciclamos se nos rompió una de las puntas pero bueno ahora lo que vamos a seguir haciéndole es agregándole hierba y algún componente más para que se siga haciendo cada una semana o dos veces por semana lo que tenemos que lograr es sacar este componente sacarlo de ahí y mezclarlo y volver a poner de vuelta sin romper la bolsa para ver cómo se va haciendo y cómo se va integrando todo el componente orgánico a la tierra cerramos por acá con un paneo con un paneo con un paneo nos vemos en el próximo video un saludo para todos que pasen bien 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 un saludo para todos un saludo para todos que pasen bien un saludo para todos que pasen bien un saludo para todos un saludo para todos que pasen bien un saludo para todos un saludo para todos que pasen bien un saludo para todos un saludo para todos que pasen bien un saludo para todos que pasen bien un saludo para todos que pasen bien un saludo para todos un saludo para todos que pasen bien un saludo para todos no fue un éxito un éxito donde no plantamos en otro lado crecen mejor a veces nacen sin pensar por allá tenemos el paraíso que todavía nada más acelgas por allí y el abono que viene creciendo de a poquito hemos sacado para lo que es nuestras plantas bien por allá tenemos entonces todas las macetas, por acá tenemos lo que tiene que ver a la zanahoria, miren que grandes que están, miren que lindas, después del aclareo, después de la lluvia, ahí tenemos la zanahoria que viene bastante bien, bastante lindas, dos fueron castigadas por las plagas, más que nada los caracoles, los caracoles, vimos algo de araña roja, que bueno, vamos a tener que implementar algunos métodos para poder eliminarla, jabón líquido, de limón, es uno de los fertilizantes que se puede usar para eliminar la araña roja, la mosca blanca, algún gusano, que pueden estar estropeando nuestro cultivo, y un tip que vimos en las redes sociales, para este tipo de macetas, por ejemplo, es agua con sal, hacer unas almueras, agua con sal y pasar en todo el recipiente o todo el plástico de nuestra maceta, para que los caracoles no lleguen, porque eso también pudo haber sido defecto de defecto de defecto de los caracoles, también vienen a comer los brotes tiernos de nuestra huerta, entonces, agua con sal, lavamos todo el tarro, y hace que los caracoles no lleguen, no lleguen a nuestra maceta, porque la sal para ellos es un tóxico por acá tenemos las lechugas crespas, miren como vienen tenemos que sacarlas son 6 lechugas, creo que hay ahí vamos a dejar 5 vienen espectaculares la falta de agua hacía que no desarrollaran bien los cultivos tiene alguna picadura de caracol como pueden ver por acá eso se sale a las 12 de la noche, más o menos de las 12 a las 2 de la madrugada y se detectan los caracoles, tenemos que salir de cacería y hacerle un video como ha estado el tiempo malo con lluvia, con viento y esas cosas no hemos podido salir a la huerta hemos estado un poco gripados también y no hemos podido salir a la huerta, pero la cacería de caracol o de plagas generalmente se hace de las 12 de la noche a las 2 de la mañana que es cuando los caracoles están en pleno ataque a nuestros cultivos la hechuga crespas por acá entonces, impresionante tenemos la zonadoria por ahí la cacería de caracol o de plagas Esta comportera que tenemos por acá la tenemos que hacer nueva, es el pozo, es el pozo, dejamos solo un tantito de tierra, creo 2 centímetros de tierra, la tenemos para hacer nueva, así que en los próximos días estar atentos porque vamos a hacer un video de haciendo el agón orgánico nuevo ahí, que lo vamos a estar trabajando, y cerramos con un paneo desde acá, de huerto macetas, ha sido todo por hoy, los invito a que miren este y otros contenidos, y bueno, la semana que viene vamos a estar con más videos, y esperemos que haya lindo tiempo para poder trabajar en la huerta, ya que esta semana no pudimos hacer mucho por cuestiones climáticas. Un saludo para todos, que pasen bien, nos vemos en la próxima recorrida. Un saludo para todos, que pasen bien, nos vemos en la próxima recorrida. Un saludo para todos, que pasen bien, nos vemos en la próxima recorrida. Un saludo para todos, que pasen bien, nos vemos en la última recorrida. Un saludo para todos, que pasen bien, nos vemos en la próxima recorrida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.